Hija de Angélica Rivera presume a su novio La guapa actriz Sofía Castro de nuevo dio de que hablar al compartir fotos del gran amor de su vida, su novio La artista de 23 años compartió con sus fans en redes sociales una fotografía donde presume lo mucho que lo ama y lo adora demostrándole un abrazo Sofía Castro actualizó sus redes sociales con una publicación donde muestra lo enamorada que está de su novio Mediante su cuenta de Instagram sorprendió a sus fans con un par de fotografías que se deja ver abrazando a Pablo Bernot con quien se mira fijamente a los ojos Cabe recordar que Bernot y Castro mantienen una relación desde septiembre del 2019 a solo unas semanas después de que ella anunciara su rompimiento con el también actor Juan Pablo Gil Al parecer ahora si se ve más enamorada que nunca pues siempre trata de compartir fotografías demostrándole el gran amor que le tiene Recordemos que Sofía Castro es una de las hijas mayores de Angélica Rivera y el güero Castro, la mayor de tres hermanas La única que ha escogido el camino de su madre ser actriz de telenovela Al parecer la decisión fue buena pues ha tenido un gran éxito y ya cuenta con bastantes fans gracias a su talento Recordemos que ha participado en telenovelas como Por Amar Sin Ley, Vino el Amor, El Hotel de los Secretos, Por Siempre mi Amor, Cachito de Cielo, Esperanza del Corazón y Teresa Aunque también ha participado en varias series como Luis Miguel la Serie, Como Dice el Dicho o La Rosa de Guadalupe Sin duda una mujer con bastante talento Subtitulado por los affectionales